Don Horacio Gómez, un tendero en el sector en Ñipe, en el barrio Cantaclaro de Montería, hoy amaneció más feliz que todos los días, pues la vida le dio una segunda oportunidad. Horacio agradece a sus vecinos por haberlo salvado de la muerte, tras haber intentado acabar con su vida con una sábana. Su hija, quien no recuerda mucho, también agradece a sus vecinos, pues al ver a su padre colgándose, se desmayó. Pensé que salí corriendo y de ahí no me acuerdo de más nada, pues el día estoy lleno de gente y ya. Don Horacio tiene una mirada que radia vida luego del mal momento y sabe que cuenta con grandes vecinos desde que llegó de su natal Medellín.